Consejos prácticos para crear un buquete suculento. Así es jardineros, en el video de hoy estaremos creando una composición suculenta dejando de lado a los cactus. Soy Daniel Aparicio y estamos en Jardineando Jardineros. ¿Qué les parece si empezamos en un momento? Entonces pues jardineros, comencemos con otra experiencia suculenta. Hemos estado un tanto dejados con el canal y pues siempre hay uno que otro asuntillo que pues nos frena a hacer los videos. Recibimos visitas, tenemos que trabajar en el tratamiento de las suculentas. Por ahí me digan, Dani, pero nos deberías demostrar esos tratamientos. Jardineros muchas veces es un tanto complicado el tener la cámara y hacer ese tipo de trabajos. Pues ya muchas veces les he compartido los tratamientos, la preparación del sustrato, los trasplantes que hacemos aquí en el jardín. Entonces, como que pues hemos estado ajetreados en ese punto, pero ya estamos acá para compartirles pues una nueva creación. Creación pues que muchos de ustedes han estado solicitando. Por ahí me dicen, a Dani ya no le gustan las composiciones suculentas, solamente nos está compartiendo el tema de las composiciones cactáceas y etcétera, etcétera. No es eso, jardineros. Es simplemente que los cactus son más resistentes que las suculentas y con todo este tema de las mudanzas que hemos tenido, hemos perdido muchas suculentas y pues eso fue mucha inversión, jardineros, perdida. Pero ya estamos acá, vamos a darles el gusto. Les voy a compartir, les voy a hablar las diferentes técnicas que deberíamos de considerar si nosotros queremos hacer este tipo de arreglos, este tipo de buquete, este tipo de composiciones suculentas. Entonces, pues jardineros, ya tenemos acá algunos de los materiales que vamos a estar usando y a ver pues si la cámara nos ayuda a enfocar. Miren lo que tenemos acá. Hemos estado esquejeando algunas suculentas pues que ya están desbordando de sus macetas. Recuerden que al día de hoy muchas de nuestras suculentas pues ya son colonias enormes y pues eso es lindo, jardineros, cuando queremos hacer este tipo de trabajos. Vamos a estar utilizando diferentes formas, diferentes colores para darle vida a este arreglo. Miren acá, tenemos estas suculentas que están sufriendo, imagino porque ya el sustrato pues es casi infértil, ¿verdad? Entonces, con sustratos, con pocos nutrientes, las suculentas se van a enanizar, las suculentas van a pigmentar bastante, bastante fuerte como el caso de estas chihuahuaensis. Eso puede ser uno o también puede haber alguna plaga en el sistema radicular. Vamos a estar revisando eso. Y miren lo que tengo acá, esta Green Novia Dodrentalis Variegata que vamos a estar utilizando también como relleno. Mientras vamos creando, les voy a estar hablando pues de estas diferentes técnicas para tener espectaculares buquets suculentos. He traído esta maceta por acá para que ustedes observen esta composición que hicimos hace como un año, ya ni recuerdo. Este tipo de composiciones son tan simples, tan sobrias que van a lucir espectaculares. Así que, si nosotros no tenemos mucha técnica, jardineros, para hacer pues buquets, para hacer composiciones, simplemente nos podemos ir a este tipo de creaciones, creaciones que van a lucir espectaculares como estas dos equederias. El único punto que deberíamos de considerar en este tipo de arreglos es que las suculentas pues se complementen y luzcan bastante. Sean llamativas de cualquier punto. Miren, acá hemos elegido esta Echeveria Black Horse y por acá una Gaboide Floriditi. Ambos tienen unos pigmentos increíbles. Me encantan esos colores que tienen y no necesitan más para lucir, ¿verdad? También nos hemos ayudado con la piedra decorativa, esta roca volcánica triturada en color negro, que hace lucir, que hace resaltar a estas dos equederias. Entonces, muchas veces jardineros cuando hacemos composiciones suculentas, es necesario el mantenimiento frecuente. Ya saben que algunas van a desarrollar más rápido que otras y pues por ahí vamos a tener que estar haciendo ese mantenimiento frecuente. A diferencia de este tipo de composiciones que van a estar ahí por bastante tiempo y no van a necesitar pues ese mantenimiento frecuente, ¿verdad? Así que ya todo va a depender de ustedes. Entonces, ¿cuánto tiempo ustedes emplean en su jardín, en su colección, para mantener las suculentas? Por acá, miren jardineros, acá no les pude hacer el video porque a veces pues nos está ganando el tiempo y tenemos que trabajar fuera de cámaras haciendo este tipo de trabajos para el jardín. Miren, acá tenemos algunas caftáceas que habíamos solicitado hace algunas semanas y pues que recién no se ha llegado, así que decidí hacer una composición. ¿Cuál es la diferencia de una composición suculenta con la caftácea? Que estas composiciones caftáceas van a perdurar por uno, dos, hasta tres años y no hay necesidad de hacer mantenimiento, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia de las caftáceas y las suculentas. Con buquets suculentos como los que vamos a hacer, el mantenimiento va a ser frecuente. Así que, nuevamente les digo, ya acaba de depender de ustedes el tiempo que dispongan para mantener esos arreglos. Miren jardineros, voy a dejar acá esta dodrectalis y vamos a retirar estas suculentas de acá. Mientras voy retirando estas bellezas, vamos a estar respondiendo, adelantándonos a esas preguntas que por ahí van a saltar. Cuando ustedes vean este video, por ahí me van a decir seguramente, Dani, ¿pero por qué has utilizado suculentas enraizadas y esquejes? Porque acá todos son esquejes. A ver si la cámara hace un paneo a esos esquejes. Son suculentas bastante resistentes que se acomodan a cualquier espacio. Ya vamos a estar hablando también de esto, de los riegos que vamos a estar haciendo. Cuando terminemos de hacer esta composición. El sistema radicular de esta suculenta está bastante grande. Y sí, hace un tiempo quise hacer el trasplante de estas bellezas, pero por ahí pensaba y decía, mejor lo hago con ustedes. Y pues nos hemos aguantado hasta ahora. Y pues también, jardineros, les voy comentando que ya falta poquito para estar allá en el evento de Munaitica, que se va a realizar en octubre. 17, 18, no, 18, 19 y 20. Jardineros, por ahí como que no soy bueno reteniendo fechas. Voy a dejar esta maceta por acá. Y nos vamos a dedicar a limpiar acá todo el sistema radicular. Para hacer este tipo de composiciones, recuerden, jardineros, que tenemos que limpiar bien el sustrato. Dejar prácticamente roseta y sistema radicular. De este punto también vamos a estar hablando más adelante, cuando ya tengamos nuestra creación. Así de este modo. Y pues pegamos la mirada para ver si tienen plaga o no. No observo plaga. Entonces simplemente era la falta de nutrientes que hacía en ese sustrato para que estas bellezas desarrollen. Ya que tienen el sistema radicular bastante, bastante desarrollado, vamos a hacer cortes, ¿sí, jardineros? Vamos a hacer cortes. Así. Y pues vamos a tratar de dejar solamente unas cuantas raíces hasta que se adapten, ¿verdad? Ok, de este modo. Miren esa belleza. Los mucrones, la chihuahuaensis, pues en un momento aquí en Perú y como en todas las partes del mundo, me imagino, fueron bastante, bastante costosas. Pues al día de hoy ya muchas personas logramos tener estas bellezas y logramos propagarlas, pues haciendo que sus precios bajen en el mercado. Son hermosas, nunca van a pasar de moda y son las elegidas para hacer este tipo de composiciones. Vamos a dejar por ahí. Y pues también comentarles acá mientras voy haciendo este trabajo acá que hay una nueva propuesta que está trabajando nuestro estimado Guillermo Cutipa y pues eso me encanta de él que pues siempre está tratando de innovar para llegar a más personas. Por ahí me digan, Dani, ¿de qué propuesta estás hablando? Que ni enterado estamos. Simplemente pues jardineros vayan a la plataforma, al perfil de Guillermo, que ahí se van a enterar. Por acá les voy a hablar un poquito. A ver si la cámara pues me ayuda enfocándome porque me encanta esta propuesta. Muchas veces pues jardineros cuando vemos las transmisiones en vivo desde las diferentes plataformas que nuestros cultivadores están usando y pues hacen y muestran las ferias, los eventos que ellos organizan en sus ciudades y pues a veces nosotros nos quedamos y decimos ¡Ay! Yo quisiera estar en esa feria, quisiera estar en ese evento, quisiera estar en ese compartir, quisiera comprar esa suculenta y pues nos limitamos muchísimo porque no estamos presencial, ¿verdad? Nuestro amigo Guillermo Cutipa de Queberías en Arequipa ha creado una nueva forma de ser parte de estos eventos, las famosas ferias virtuales. Sí, jardineros, ya tenemos aquí en Perú esta nueva propuesta gracias a Guillermo. ¿De qué forma podemos formar parte de estos eventos? Pues jardineros, les comento que van a hacer transmisiones con todos los cultivadores que van a participar en esta feria y nosotros vamos a poder elegir la suculenta o el cactus en estas transmisiones y pues cuando todos estos cultivadores, ya sean del exterior o de acá, de diferentes puntos del Perú, se junten en esta feria, van a hacer sus cajas. Sí, jardineros, si elegiste de A o B o C o Z, van a elegir todas esas suculentas que has comprado, las van a unir en una caja y te lo van a enviar al punto donde tú estés. Ay, no, jardineros, pues entonces no hay excusas y esto me emociona muchísimo porque yo también muchas veces veo esas transmisiones y digo, ay, ese cactus quisiera, pero también quisiera del otro cultivador o productor una suculenta, etcétera, etcétera. Y a veces, pues, esas son nuestras limitantes para no poder adquirirlas o comprar. Ahora, se acabaron las excusas. Participen de estas transmisiones, participen de estos catálogos que te lo van a enviar, pues, en una sola caja de diferentes cultivadores. Así que, jardineros, si quieren saber un poquito más de esto que les estoy hablando, visiten la plataforma de Ekeberías en Arequipa o de nuestro estimado Guillermo Cutipa. Por ahí estuve viendo y pues ahora ya se les estoy compartiendo. Ahí miren, jardineros, esta se ha roto, no de la forma... Ah, no, sí, sí, está bien. Sí, está bien, está perfecto. Entonces, pues, nuestros amigos de Arequipa están trabajando en propuestas bastante, bastante interesantes que me gustan para llegar a más personas, ¿verdad? Y, pues, con esto de las redes sociales hay que aprovechar las oportunidades para, pues, seguir, seguir creciendo con nuestros emprendimientos. Había una preocupación bastante, bastante fuerte aquí en Perú y decían, Dani, el tema de las suculentas bajaron, no sé si te diste cuenta. A nosotros nos está, nos está, este, afectando un poquito. Pero, jardineros, en estas situaciones, pues, se trata de eso, de innovar, de crear nuevos conceptos, de crear nuevas formas de venta y, pues, eso aplaudo muchísimo a nuestro amigo Guillermo. Y, pues, lo que también resalto y, pues, quiero compartirlos y hacer mención acá de Guillermo es que se está dando la molestia de ir a cada uno de esos jardines, a cada uno de esos emprendimientos para hacer estas transmisiones. Muchas personas, a ver si la cámara acá me ayuda, muchas personas jardineros, como yo, en un momento, no sabía manejar, pues, las redes sociales. Y así como yo, en aquel momento, hay personas que ya, pues, tienen muchísimos años en esto de las suculentas, personas que ya, pues, están con 70, 75 años, pues, esas personas no tuvieron la oportunidad de trabajar el tema de las redes sociales y ellos no lo saben, pues, al dedillo, como se dice. Ahí, pues, Guillermo está trabajando incansablemente con ellos y, pues, eso yo aplaudo y agradezco muchísimo. Gracias, Guillermo, por, pues, llegar a más personas con esta nueva propuesta. Sí, jardineros, ya saben que lo bueno se aplaude, lo bueno se comparte y, pues, por ahí les estoy compartiendo eso que nuestro amigo Guillermo está trabajando. Y, pues, también por ahí estoy emocionado, jardineros, porque Guillermo va a estar en el evento Munaitica. Recuerden que es tercera edición de nuestra estimada Gladys Argandoña. Pues, ya vamos a estar ahí haciendo quizá algunos videos para compartirles lo bonito, pues, que es estos eventos, estos compartir suculentos. Y, pues, por ahí también les voy comentando, jardineros, que están llegando personas de fuera. Están viniendo amigos suculentos desde Estados Unidos, así como lo escuchan. Pues, pues, el poder de las redes sociales es increíble. Mis amigos de fuera, mis amigos que se están dando la molestia para llegar a este evento Munaitica, tercera edición. Estoy muy contento, estoy muy emocionado de recibirlos. Jardineros, la emoción me embarga con solamente saber que ustedes van a estar ahí también formando parte de este evento, compartiendo, pues, estas experiencias suculentas. Muchísimas gracias. Ay, no, jardineros, pues, el arte... Acaba de pasar otro avión y les decía, Este amor por la naturaleza, este amor por la jardinería, más específicamente por las suculentas, pues, miren, no hay límite, jardineros. Hay personas, pues, que se están viniendo, están volando para esas fechas con el único fin de formar parte de esta fiesta suculenta. Y sí, eso es lindo, lindo del esfuerzo, pues, que están haciendo estas personas para que este tipo de eventos, pues, tengan otra mirada, ¿verdad? Tengan otra misión, otra visión. Y sí, pues, por las suculentas, ¿a dónde no llegamos, jardineros? Entonces, mis estimados que van a estar presente haciendo el esfuerzo, pues, de venir desde tan lejos, lo valoro muchísimo y estoy seguro que vamos a pasar momentos suculentos muy, muy bonitos. Entonces, mis jardineros que están en Lima, mis jardineros que van a volar desde diferentes puntos del Perú al evento, ya saben, vamos a estar compartiendo experiencias de todos los rincones del mundo. Ya saben que el tipo de cuidado que cada uno de nosotros da a sus suculentas acorde al clima, a la altitud en donde están ubicados nuestros jardines, vamos a estar compartiéndolo ahí. No se pierdan, mis jardineros. Este tipo de reuniones, este tipo de encuentros, pocas veces, pues, se dan de esta forma. Pues, por ahí también me pregunten y digan, Dani, este, ¿cómo estás? ¿Ya estás recuperado? Pues, jardineros, estoy un tanto bajoneado y, como les dije, pues, como que el cuerpo pidió descanso y por ahí estamos. Por ahí también digan, ay, tal vez están imaginando que estoy metido en la cama todo el día. No, jardineros, siempre estoy saliendo a verlas suculentas, a regarlas y, pues, a veces como que no me da el ánimo como para estar frente a ustedes. Además, también, jardineros, que yo siempre he pensado en esto, no sé si está bien, no sé si está mal, que para estar frente a ustedes tengo que estar 100% anímicamente bien. Mostrarles esas energías positivas porque muchos seguidores de Jardineando, jardineros, pues, no tienen la oportunidad de trabajar las suculentas como yo los trabajo, agarrar la tierra, sacarlas del sustrato, hacer este tipo de composiciones. Muchos de ustedes, sé, jardineros, por los comentarios y los mensajes que me dejan que a veces salen cansados del trabajo, salen cansados de la oficina, de las actividades a las que se dedican y, pues, quieren ese poquito de energía, ese poquito de alegría, ese poquito de llenarse de ánimos, ¿verdad? Y, pues, por eso, jardineros, siempre digo no me siento bien, Midrita, así que no vamos a grabar, no me siento ni me veo bien, así que pasemos para otro día. Y, sí, jardineros, tenemos esas consideraciones con ustedes porque Jardineando, jardineros, de eso se trata, ¿verdad? El proyecto que empezamos hace unos años atrás pensando en todas esas situaciones que muchos de nuestros seguidores, pues, atravesan día a día. Entonces, sí, jardineros, valoren mucho estas experiencias suculentas que les estoy compartiendo. Y, pues, sí, ahí vamos trabajando. Lentos, pero seguros. A veces le digo a Midrita, ¡Ay, Midrita! Este, quisiera ya dedicarme de lleno solamente al jardín, dedicarme de lleno a ustedes, jardineros, al proyecto Jardineando Jardineros, pero, pues, todavía falta. Falta un poco más. Falta lomear un poco más. Falta guerrearle un poco más. Y, pues, ya tendremos nuestro momento. Y, pues, ya saben que nada es fácil en esta vida. Tenemos que sufrirla un poquito. Sí queremos, pues, disfrutar más adelante de ese esfuerzo, ¿verdad? Sí. Eso. ¡Ay! Y yo no sé por qué, yo no sé por qué he llegado a este punto que acaba de venirse a la mente. Jardineros, les estoy hablando de esto porque ayer, en esa situación que estoy, como que quiero y no quiero, como que la pereza va ganándome, me escribe Gladys Argandoña y me dice, Dani, amigo, hay una seguidora tuya que me escribió porque no tiene los datos. Imagino, jardineros, que me ha estado escribiendo por ahí. Y, pues, con tantos comentarios muy bonitos que me llega en las diferentes plataformas Facebook, Instagram, Tik Tok y acá la plataforma que trabajamos más, YouTube, se me es muchas veces imposible, jardineros, responderles. O por ahí se me pasan algunos comentarios. Imagino que sucede esto con esta seguidora que le había escrito a Gladys y Gladys me escribió al interno y me dice que son seguidoras desde Cañete, una universitaria con su sobrina que dice no se pierden absolutamente ningún capítulo de Jardineando Jardineros y, ¿qué creen? Nos están enviando una cajita, una cajita, pues, llena, llena de amor. Imagino que va a estar llegando mañana o pasado que les voy a estar compartiendo y, pues, agradezco infinitamente a estas dos personitas que se tomaron el tiempo y la molestia de hacernos llegar, pues, esta cajita, pues, que nos está reactivando, que nos está animando. Entonces, sí, jardineros, hay personas tan, tan lindas, tan, tan maravillosas en todo el mundo que, pues, hacen posible que nosotros también nos llenemos de amor y, pues, de alguna otra manera nos hagan sentir que también hablan nuestro idioma. Voy a limpiar un poquito acá y, pues, ya hemos retirado, mira... ¡Ah, no, no, no! Me estoy emocionando ya, Jardineros. Quiero retirar también esta Green Novia Dodrentalis para estar haciendo relleno. Les voy a hablar también de este punto que es muy importante a considerar cuando nosotros hagamos, pues, estas composiciones. No solamente, pues, jardineros, es agarrar las suculentas y decir, ¡Ah, ya voy a hacer mi composición y, pues, este... Voy a tratar de meter a como pueda las suculentas. No. Hay que considerar muchos puntos si queremos, pues, que nuestros arreglos luzcan como yo les muestro, ¿verdad? Ok, vamos a retirar esto así y, pues, también acá está. Esta estaba a un tiempo con plaga pero hemos estado fumigando. Tuvimos que parar un momento porque quise continuarla pero, Jardineros, no me gusta cuando todo está lleno de tierra. Así que, pasamos un trapito así, veloz. Voy a traer mi... Mis palitas. Ya les he comentado, Jardineros, que a veces cuando estoy haciendo este tipo de trabajos falta una y otra cosa y, pues, no se tiene que solucionar. Vamos a poner unos carboncitos en el orificio de drenaje para que no se nos pase el sustrato y vamos a rellenar para, pues, crear esta composición. Estamos utilizando una maceta de cerámica maceta que ya les he compartido que en un momento fue un utensilio de cocina. Estaba en promoción y, pues, dijimos, ¿por qué no? A ver, antes de empezar vamos a considerar en qué lugar vamos a ubicar nuestro arreglo, nuestro buquete, nuestra composición suculenta. Si nuestra composición va a lucir en un lugar donde vamos a tener alcance de diferentes puntos, vamos a tener que tejer desde el centro. Si mi composición lo voy a ubicar en un lugar donde solamente voy a observar este lado de la maceta, entonces vamos a tener que empezar a tejer de acá, cosa que vamos a tener una bonita vista, ¿no? Eso ya va a depender de la ubicación que querramos dar a nuestra composición. Normalmente, pues, las composiciones ubicamos en lugares donde se observa de diferente punto. Vamos a hacer, entonces, ese tipo de composición. Y como ya saben, pues, siempre nos estamos yendo a la segura tratando, pues, de fumigar para prevenir, ¿verdad? como preventivo. De esta forma, ya siempre les estoy diciendo que por ahí ya no se ha pateado el burro una y mil veces y, pues, aprendimos, jardineros. Aprendimos a no meter nuestras suculentes al sustrato así nada más. A veces, pues, por tiempo decimos, ¡ay, no, ya! Lo sembraré nomás ya así. Y, pues, más adelante estamos lamentando. Me pasó muchas veces, jardineros. Pero, ahora sí nos vamos siempre juiciosos en cada siembra, en cada trasplante, en cada composición que hagamos. Mira esta colonia hermosa. Esta es la equeveria Bob Holly variegada. Una equeveria, pues, que se nos llenó de hongo. Cuando nos mudamos, pues, acá, muchas de nuestras suculentas ya saben que sufrieron muchísimo con la llegada nuevamente del sol a estas áreas. Ellos se están recuperando y gracias, pues, al fungicida que estamos utilizando. Miren, ya lucen casi limpias esas rosetitas, esos colores amarillos variegados, pues, que la hace única a esta suculenta. Lo lindo de esta belleza es, pues, que hacen colonia rápidamente. A ver, vamos a ver de qué forma vamos a estar acomodando nuestras suculentas. Y, pues, ya les he dicho que no es poner por poner. Sí, jardineros. Ok. A ver, podría ser no. Lo primero que vamos a hacer es ubicar todas nuestras suculentas que tienen sistema radicular. Creo que la voy a poner esta por acá. Yo creo que con esta, de esta forma. Y vamos a tener unos espacios ahí para ir colocando otras suculentas. Pues, esto de hacer composiciones es que tenemos que estar observando jardineros siempre de un lugar a otro porque simplemente si empezamos a poner nuestras suculentas pues, sin criterio, obviamente que nuestros arreglos no van a salir tan lindos que digamos. Así, jardineros. Vamos a tratar de rellenar con sustrato y pues, estar ubicando estas bellezas. Lo importante que nuestras suculentas van a tener que lucir desde diferente ángulo. Así que vamos a tejer ahí. Creo que ahí vamos a ubicar. A ver pues, a ver pues, qué tal sale. Ya saben que todas las composiciones que realizamos lo hacemos siempre junto con ustedes para que por ahí también pues, ustedes tengan la idea y pues, se puedan motivar, ¿verdad? A hacer este tipo de composiciones. Mire, he ubicado mi Bob Holly ya que son colonias prácticamente en toda la parte central de nuestra maceta. Voy a rellenar con sustrato de esta forma y vamos a dejar ahí y vamos a empezar a tejer por los otros extremos. ¿Qué tengo que considerar cuando hago este tipo de composiciones? Jardineros, recuerden para hacer arreglos suculentos es importante utilizar un sustrato casi 100% mineral. Dani, ¿por qué? Porque lo que nosotros queremos es que perdure por mucho más tiempo lo que vamos a tejer, el arte que estamos pues, creando en este momento. Si yo utilizo un sustrato con demasiada presencia tierra orgánica, tierra vegetal o otros abonos, lo que vamos a hacer es desbordar y que ya no luzca nuestra composición, ¿verdad? Entonces, a considerar ese detalle ahí. A ver, vamos a poner por acá tal vez esta chihuahua encis de esta forma y pues otra podría ser por acá. O por acá quizá. Vamos a rellenar con sucreato. Pero, antes, antes jardineros de rellenar con estas bellezas, me estoy pasando un detalle. Los espacios que tengamos entre roseta y roseta de las equeberias vamos a tener que rellenar con algunos, con algunas suculentas como estas, por ejemplo, miren, hacemos estos detalles. ponemos entre las rosetas de tal forma pues que también ya vayan rellenando esos espacios que vamos a tener de roseta en roseta, ¿verdad? De esta forma, miren, así. Entonces, no hay mucho inconveniente con este tipo de suculentas en la ubicación que le vamos a dar porque son suculentas de roseta bastante, bastante pequeña que no nos va a incomodar en el desarrollo, se van a complementar uno con otro haciendo ese buquet suculento. Entonces, jardineros, para eso las opciones van a ser suculentas pequeñas, suculentas con este tipo de desarrollo, así, en ramas solitarias que van a ir adornando nuestro buquet. Estos son esquejitos, así que lo voy a estar ubicando antes de poner nuestras chihuahuaensis. Vamos a ubicar por todos los sectores posibles para ya estar empezando pues avanzar nos vamos a ayudar de estas pinzas para introducir en el sustrato y ellas se puedan prender conforme vayan desarrollando de esta forma. Entonces, la diferencia de hacer este tipo de composiciones con los cactus y las suculentas podemos hacer la técnica de esta con las a ver si la cámara me enfoca acá podemos hacer la técnica de esta utilizando elementos decorativos como las rocas con las suculentas pero normalmente trabajamos con equeverias en este tipo de arreglos acá lo que estamos haciendo es un buquet suculento que se vea bastante cargado verdad y ese va a ser pues su encanto a ver si tengo por acá algunas miren acá traje algunos esquejes que pues nos van a ayudar a que resalte esta composición que estamos haciendo esta forma pues voy a estar ubicando por acá algunas por ahí me decían dan y ya ya no haces esas composiciones para nosotros y pues si jardineros es que el mantenimiento de estas bellezas va a ser bastante bastante frecuente tenemos que estar haciendo el mantenimiento constante y pues a veces acá ya no tenemos mucho tiempo por eso es que nuestras suculentas las estamos sembrando en macetas solitarias donde ellas puedan desarrollar muy bien por más tiempo ok hemos rellenado algunos esquejitos por ahí yo sé que todavía no se ve bien pero vamos a estar yendo poco a poco para dar y para observar pues el trabajo final voy a rellenar miren jardineros el sustrato que les digo un sustrato casi 100% mineral ese es un punto a considerar cuando hagamos este tipo de composiciones no lo pongan pues jardineros sustratos muy muy ricos en nutrientes que nuestras composiciones van a lucir solo por poquito tiempo y lo que nosotros queremos es que ellas pues perduren por más tiempo así como vamos a darle ese acabado ok ya hemos rellenado algunas ahora sí vamos a estar poniendo nuestras chihuahuaensis de esta forma lo que me gusta cuando hacemos este tipo de trabajos y hacemos recorte de raíces es que vamos a acomodar nuestras suculentas de una forma más rápida solamente hacemos presión y ellas van a quedar ahí verdad así miren que ya vamos ya vamos tejiendo ahí verdad por acá lo voy a poner esta de esta forma y esta puede ser ya no vamos a cortar la filmación por el ruido de los aviones ya que pues ustedes me dieron la autorización que no pasa nada eso se agradece también jardineros entonces miren ya vamos tejiendo y miren este este es el agaboy de maría que también traje un esqueje para darle pues ese color que va a necesitar este buquet suculento quizá deba de ponerla por acá así y miren como que ya va tejiendo verdad como que es que se va viendo nuestra composición también hemos traído al ametistinum ya saben que el ametistinum es pues bandera de acá de nuestra colección ya que en un momento nos obsesionamos con estas bellezas y pues si jardineros hasta el día de hoy tengo muchos ametistinum por ahí de esta forma y no sé si quise este ponerlo por acá vamos a ir viendo jardineros donde encaja mejor no tenemos que dejar la suculenta donde lo hayamos ubicado en primer plano vamos a tener que ver que luzca verdad miren acá tengo esta donapín que también le va a dar ese color que necesita nuestra composición entonces si vamos tejiendo así sin miedo jardineros sin miedo por ahí en un primer plano como les digo no va a lucir pero luego va a ir luciendo de esta forma así hacemos siempre un poquito de presión y pues ya va quedando por ahí el buquet este mira esta es la bashful y también quiero ponerle por ahí porque quiero que este arreglo luzca por todos los lados yo creo que vamos a tener que retirar esta chihuahuensis y poner acá nuestra bashful para que luzca y este puede ser acá entonces lo que les digo jardineros esto va a ser estar observando donde lo puedo ubicar y donde puede lucir mejor así voy a hacer espacio ahí y lo voy a ubicar acá la chihuahuensis ok quedó ahí miren jardineros como va tejiendose ahí y me gusta las diferentes formas y colores que va pues haciendo conjunto y haciendo lucir a todo este buquet suculento ok miren ya tenemos acá básicamente la primera parte y ahora sí vamos a estar haciendo relleno con qué tipo de suculentas vamos a hacer los rellenos cuando utilizamos muchas sequeverias en este tipo de composiciones jardineros tenemos la opción de los sedum los graptopetalum como en el caso que tenemos acá miren aquí he traído este sedum este creo que es el sedum comitsum y pues me parece una opción interesante para poder rellenar espacios como el que tenemos por acá eso vamos a estar haciendo también tenemos acá el mendoze que también es perfecto para hacer este tipo de rellenos y pues también le de ese salpicado que necesita acá verdad también trajimos algunas lovely robes que estoy observando no sé si vamos a obviarlo o colocarlo entonces vayamos pues con esta con esta con este buquet que estamos trabajando quizá lo tenga que poner ahí aunque el tronco no me ayuda mucho creo que este sí entonces tratamos de ubicar aunque sobresale mucho y no me gusta a ver lo voy a poner acá creo que sí vamos a dejar de esta forma aunque lo ha levantado un poco por acá pero no hay problema no hay problema vamos a tratar lo bueno de acá de este tipo de composiciones pues jardineros es que las suculentas no van a desarrollar mucho las suculentas van a ahí creo que está bien ahí si me gusta y este chiquito lo vamos a meter por acá van a tratar de permanecer con su tamaño que le estamos sembrando lo único que van a hacer es enraizar y pues lo que queremos es eso verdad que no desarrollen mucho y pues siempre les he hablado también de la versatilidad de nuestras suculentas en este tipo de composiciones creo que ahí va a quedar y dónde está el otro sí una vistita por acá yo creo que sí está bien ahora lo que les digo vamos a rellenar con estos pedacitos en esos espacios pues que tenemos de Echeveria en Echeveria así no se preocupen si son esquejes estos esquejes son súper súper resistentes son fáciles de enraizar así que no va a haber ningún inconveniente quiero poner también algunas algunas de estas de esta forma y ya van a ver cuando empiece a desarrollar esto va a lucir muy muy bonito de esta forma y pues a veces cuando tejemos este tipo de composiciones este buquets vamos a lastimar algunas hojas y pues de eso sí no se salvan las suculentas así que no se alarmen jardineros por ahí si están viendo que estamos retirando algunas hojitas eso es normal cuando vamos a hacer este tipo de composiciones si dificultamos al introducir los esquejitos podemos ayudarnos con un palillo y suavizar la la tierra para que se acomoden perfectos verdad entonces así vamos rellenando vamos rellenando y pues llegando al concepto de buquet buquet suculento de de esta forma vamos salpicando pues con nuestras nuestras nuestros esquejitos de esta forma y a ver no sé por dónde más estaba observando que debería de ponerlo lo que les digo ayudémonos con unos palillos y pues para acomodarlo mejor de esta forma y ya saben jardineros ustedes ya traten de sellar los espacios que puedan para que pues llegue a lo que es este concepto de buquet este este buquet que estamos haciendo estamos haciéndolo para pues darle esos tips porque normalmente si se han dado cuenta yo ya no hago este tipo de composiciones en la en la colección entonces miren jardineros ya quedó nuestro buquet al momento como que las algunas rosetas no están tan bien acomodadas pero con el pasar de los días cuando ya empiece esto a desarrollar el sistema radicular van a acomodarse y va a lucir como no se imaginan miren jardineros ahí me encanta los colores y los tipos de suculenta que hemos utilizado para hacer esta creación tenemos la chihuahua ensis tenemos la bob holly tenemos esta marilla y en todos esos espacios hemos acomodado algunos sedums algunos algunos graptopetalum que rellene y pues se acerque a este concepto buquet verdad entonces y jardineros así quedó nuestra composición vamos vamos a limpiar este espacio y pues a darles los últimos tips terminamos entonces de hacer esta creación este buquet suculento y pues espero jardineros motivarlos a cada uno de ustedes a que expresen vuestra creatividad expresen el arte que llevan dentro por ahí me dicen Dani por más que intento no me sale los tipos de composición que tú haces en tu jardín en tu canal o las composiciones que nos muestres jardineros es simplemente saber elegir el tipo de roseta el tipo de suculenta y el tipo de composición al que queremos llegar ya les estaba les estaba hablando en un principio los diferentes conceptos que pues se tiene para hacer estas creaciones las suculentas son muy muy versátiles y se van a acomodar al espacio que nosotros le demos entonces vamos a hacer un paneíto de esta belleza que acabamos de crear si no se observa todavía el en su punto más más fuerte al al que quisiéramos pues estar llegando en este primer plano pero jardineros entiendan que ellos también son seres vivos y van a necesitar un tiempito para acomodar esas rosetas y pues esto luzca muy bonito más o menos en un mes les voy a estar mostrando el resultado de toda esta composición que acabamos de tejer estos esquejes estas crasulitas que vemos que están muy deshidratadas ya habrán enraizado y pues van a lucir muy bonitas acomodándose complementándose el uno con el otro entonces acá tenemos pues nuestro buquet suculento que es un nuevo concepto que estamos pues acá enseñándoles a petición de muchos de ustedes no es la única opción que podamos tejer ya les he hablado también podemos hacer mini jardines valiéndonos pues de diferentes otros elementos decorativos no tan solamente de suculentas como en el caso de este hemos elegido hacer este buquet ya saben jardineros porque acá en el jardín pues no tenemos mucho espacio y estamos tratando de agrupar la mayor cantidad de suculentas entonces esta sería una opción para esos jardines bastante reducidos de espacio para esos jardines suculentos pues que solamente tienen una terracita pequeña así que jardineros miren cuántas suculentas han entrado en esta composición y lo bueno pues que ellas no van a desarrollar mucho porque hemos utilizado un sustrato casi 100% mineral sustrato pues que no hace que las suculentas desarrollen como locas verdad entonces ahí vamos a dejar este buquet suculento ah sin antes 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 jardineros quiero hablarles del riego Dani cómo hago con el riego si has utilizado suculentas ya enraizadas y también has utilizado suculentas esquejes los esquejes jardineros siempre van a ir en el grupo de los sedums en el grupo de las de las graptopetalum o estas crásulas que les he mostrado este tipo de suculentas ya les he hablado que son suculentas fáciles fáciles de enraizar no vamos a tener lío no vamos a tener inconveniente entonces creo que son las opciones perfectas para hacer este tipo de de dúos de suculentas enraizadas y suculentas sin enraizar acá jardineros no me voy a atrever pues a poner un romeo rubín el romeo rubín es una de las suculentas muy delicadas que no enraiza fácilmente y si enraiza necesita tener la humedad exacta entonces si yo pongo acá un romeo rubín obviamente que romeo rubín va a morir entonces también tenemos que ser bastante observadores del comportamiento que tiene cada una de nuestras suculentas para hacer estos buquets suculentos miren acá hemos hecho este un pequeño buquete con los esquejitos que ha restado pues de este buquete que hicimos también luce muy bonito mientras vaya enraizando van a ir complementándose el uno con el otro y van a lucir muy muy bonitos ahora Dani yo no tengo mucha mucha paciencia Dani yo no tengo el arte que tú tienes en tus manos pero si quisiera hacer alguna composición entonces acá tenemos esta opción bastante sobria bastante versátil no necesitamos muchos elementos no necesitamos muchas suculentas lo único que vamos a vamos a necesitar es la maceta perfecta que haga lucir a las suculentas que vamos a elegir en esta composición verdad a ver si puedo retirar esto si lo retire acá también un punto muy importante antes de continuar cuando los escapos florales pues se hacen presente en nuestras rosetas y queremos retirarla para no estresar nuestra suculenta para no llenarnos de plaga jardineros recomendable que hagamos cortes con este restante con este tamaño restante que va dejar el escapo Dani pero porque no luce bien lo que pasa jardineros cuando nosotros hacemos cortes cerca a la roseta va a ser difícil retirar ese restante pero si nosotros dejamos esta altura este tamaño como en el caso de este lo retiramos fácil porque se deshidrata y pues con un poquito de fuerza hacemos pues retiramos verdad esta parte entonces ahí también un consejo súper súper bueno para hacer mantenimiento a nuestras suculentas entonces les decía no necesitamos mucho para hacer este tipo de composiciones solamente pues las suculentas más llamativas los colores que se va a complementar entre sí y pues ahí tendríamos una una composición muy sencilla muy sobria y pues que luce verdad luce por todos lados miren vamos a mover ahí y pues ellas van a lucir no necesitamos muchas suculentas como podrán observar y pues ellas se ven muy bonitas hacen resaltar la maceta y la maceta hace resaltar a la suculenta entonces sí jardineros y por acá tenemos la opción de sembrar suculentas con espacios considerados entre una y otra en este caso no tengo el tema de las con suculentas equeverias sedum o graptopetalum solo con los cactus pero si se puede trabajar este tipo de arreglos con las suculentas valiéndonos de elementos decorativos como las rocas y pues esto ya jardineros lo haremos en nuestro espacio que para hacer este tipo de composiciones necesitamos bastante bastante espacio entonces sí jardineros ahí les estoy compartiendo algunas opciones para que ustedes puedan trabajar dependiendo el espacio que ustedes tengan ¿verdad? tengo muchísimo espacio Dani tengo hectáreas hectáreas de terreno pues ahí sí me doy el lujo de trabajar este tipo de composiciones Dani no tengo el espacio que quisiera es bastante reducido mi lugar acá tienen la opción de buquets suculentos donde vamos a tener suculentas bastante apretaditas no van a desarrollar mucho y pues van a hacer lucir mágico ese espacio que tenemos ¿no? también está la opción para las personas que no tenemos la practicidad para crear buquets suculentos acá una opción bastante sobria los vuelvo a repetir o como en acá miren este buquetsito pequeño únicamente hecho con esquejitos también luce increíblemente hermoso entonces ahora sí jardineros antes de despedirnos nos vamos a ir a ver un buquete enorme que preparamos que trabajamos hace algún tiempo atrás y como es que las suculentas se han acomodado y pues lucen muy muy bonitas al día de hoy ya estamos acá frente a esta composición frente a este mega buquete que preparamos hace algún tiempo miren el tamaño jardineros considerando mi tamaño de este arreglo que hicimos en ese momento pues se lucían algunos espacios vacíos pero miren como al pasar el tiempo se van acomodando estas Violet Queen están tratando de acomodarse entre estas rosetas enormes que tenemos acá la imbricata y la red edge eso es lo que les quería explicar en el buquete que acabamos de preparar conforme el tiempo va pasando ellas van a ir acomodándose una con otra haciendo lucir pues una verdadera obra de arte esa composición que preparamos acá me está encantando muchísimo jardineros miren este agaboide es un híbrido me imagino que nuestra estimada Paulina de Arequipa nos obsequió cuando llegó aquí a participar en un evento suculento estos de acá son los red edge red edge que están tomando color están pigmentando porque ya saben que este espacio del jardín no tenía rayos de sol estaban en sombra total lucían un tanto pálidos pues ahora que el sol solecito ha vuelto miren esos pigmentos miren esos colores increíbles que están tomando por acá también tenemos unas colonias de Violet Queen por acá igual por acá tenemos esta es la Bob Holly que van a empezar a ganar espacio y esto se va a convertir en una locura aunque ya es una locura miren acá también hemos puesto una entonces como les decía jardineros tuvimos que parar un momento porque el teléfono se nos recalentó es normal porque está siendo un sol terrible entonces les decía que cada una de las suculentas conforme vaya pasando el tiempo van a ir acomodándose en los espacios que queda haciendo pues lucir increíblemente hermoso los buquets suculentos entonces pues jardineros vamos a dejar hasta aquí esta experiencia suculenta esperando pues hayan disfrutado esperando motivarlos a que ustedes también hagan este tipo de creaciones para sus jardines que hace lucir muy muy bonito cualquier espacio que tengamos por ahí entonces si nada más pues agradecer como siempre a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en cada video compartido en cada experiencia creada jardineros muchísimas gracias por esos comentarios por esos donativos pues que siempre nos están haciendo llegar y por esas cajitas felices que va llegando ahora más frecuente a nuestro jardín gracias jardineros a los que recién llegan pues los invito a suscribirse a mi canal canal en donde comparto experiencias como las que acaban de ver jardineros sigan regalándonos esos me gusta esos likes que yo estaré eternamente agradecido ayúdennos compartiendo en sus diferentes plataformas como lo están haciendo para seguir creciendo en este mundo de youtubers jardineros desde Cusco Perú hasta una siguiente experiencia chau chau chau